salud bueno el otro día subí 11 villancicos, 11 trozos y hoy me propongo subir otros 22 o sea que seguían 33 bueno es un aperitivo bueno para que tengamos alegría ya de navidad los campanilleros en la noche de la noche buena bajo la setella y la madrugada los pastores con sus campanillas adornan al niño que ha nacido ya y con devoción van tocando zambombas panderos cantándole coplas al niño de Dios en los pueblos de Andalucía suenan las campanas por la madrugada un día de diciembre en un día de diciembre pum 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 en un día de diciembre pum 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 como un sol nació Jesús radiándolo, radiándolo de María era hijo un establo fue su cuna pum 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 como un sol nació Jesús radiándolo, radiándolo 25 de diciembre 25 de diciembre pum 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 25 de diciembre pum 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 un niñito muy bonito ha nacido en el portal con su careta redonda parece una zona hermosa pum 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 un niñito muy bonito ha nacido en el portal con su careta redonda parece una zona hermosa pum 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 dime niño de quien eres dime niño de quien eres todos vestidos de blanco dime niño soy de la Virgen María y del Espíritu Santo soy de la Virgen María y del Espíritu Santo duérmete niño chico de falla duérmete niño duerme duerme mi alma duérmete luceito luceito de la mañana duérmete luceito de la mañana nanita nanita nanana duérmete luceito luceito de la mañana esta noche nace el niño esta noche nace niño entre escarcha y el hielo quien pudiera niño mío vestirte de perciopelo pastores pastores venid pastores llego adorando al niño adorando al niño que ha nacido ya madre a la puerta hay un niño madre a la puerta hay un niño más hermoso que el sol bello preciso es que tenga frío porque viene en medio en cuero pues dile que entre se calentara porque en esta tierra porque en esta tierra ya no hay caridad ya no hay caridad ni nunca la ha habido ni nunca la habrá la noche buena se viene la noche buena se viene la noche buena se va y nosotros nos iremos tururú y nos volveremos la noche buena se viene la noche buena se va y nosotros nos iremos tururú y nos volveremos tururú mar entre la nube del cielo un ángel apareció cantando albicia pastores que ya nació en mi odio esta noche es noche buena esta noche es noche buena y una noche de dormir que ha nacido que ha nacido el niño Dios que nos viene a redimir esta noche es noche buena digamos con alegría viva la gota y el vino y la mata que los crían porque la pascua, la pascua porque la pascua, la pascua porque la pascua, pascua, pascua porque la pascua está aquí esta noche y no es noche de dormir esta noche es noche buena y la noche de dormir que está la virgen de parto y ahora dos días de parir y ha de parir un niñito blanco, negro y colorado y ha de ser un pastorcito para cuidar el ganado una pandereta suena puede ser esta misma es una pandereta este instrumento lo he ido yo componiendo poco a poco le llamo improvisar porque cada vez he ido poniendo una cosa distinta luego voy a ir a otra y así y ahora pues es una pandereta una pandereta suena una pandereta suena una pandereta suena yo no sé por yo no sé por dónde irán tandirandillo, arandandillo tandirandillo, arandandá cabo de guardia, alerta está no me despiertes al niño no me despiertes al niño que ahora mismo se durmió tandirandillo, arandandillo tandirandillo, arandandá cabo de guardia, alerta está bueno espero que os alegre un poquito que ahora mismo cada uno quiere que se haga una cosa en España en el mundo bueno pues pues también esta cosa también podemos hacerla y sí todos podemos hacerlo juntos Feliz Pascua y muchos abrazos nos seguimos viendo me quedan otros once villancicos trozo de villancicos que voy a subir hoy mismo gracias 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 gracias